Bien, bien, no pasa nada, todo está controlado. Los que me conocéis sabéis que yo uso y ando con una bomba de insulina que llevo aquí, es un aparato que está conectado a mi cuerpo, ¿verdad? Y que me está echando insulina cada dos horas y aparte tiene lo bueno de que me avisa cuando estoy muy baja, que es uno de los problemas que tenemos los diabéticos y me avisa cuando estoy muy alta. Cuesta mucho que la seguridad social te ponga una bomba de insulina, se la ponen a los niños, a los jóvenes, pero a alguien de mi edad la verdad es que cuesta mucho. Dios me bendijo con un endocrino creyente y él fue el que me arregló las cosas, porque si no es difícil. Pero cuando yo estaba a punto de recibir el curso de formación, entonces la enfermera me dijo, bueno, tienes que tener en cuenta que hay gente que no se acostumbra a la bomba, ¿no? Entonces esto como que me preocupó, digo yo, buah, tanto tiempo pidiendo la bomba y ¿por qué la gente no se acostumbra a la bomba? Sobre todo las mujeres. Me dijo, bueno, porque es algo visible, hace la enfermedad visible, lo tienes que tener todo el rato, bañarte, ducharte con ello, dormir con ello, los niños pequeños le tocan en la bomba y hay gente que no se acostumbra, ¿no? Y yo le dije, este no es mi problema, será otro, pero este ya a esta altura de mi vida no es mi problema. Tú fíjate que es curioso, ¿verdad? Porque cuando tú visibilizas una enfermedad como que te sientes mal, no quieres que la gente sepa qué es lo que tienes. Y sobre todo hoy día que hay la protección de datos y, bueno, tienes que tener mucho cuidado mencionar la enfermedad de alguien, ¿verdad? Ahora tú imagínate que no tuvieras una bomba, pero que fueras un leproso de la época de Jesús. Si fueras un leproso en la época de Jesús, no solo te verían conectado, sino que tú tendrías que ir gritando por las calles, inmundo, inmundo, inmundo. Y todo el mundo se enteraría de que por ahí está pasando un leproso, porque así es lo que marcaba la ley, ¿verdad? Cuando a una persona se le diagnosticaba una enfermedad de la piel, aunque no fuera la enfermedad de Hadsen, lo primero que tenía que hacer era rasgar sus ropas, descubrir la cabeza, cubrirse la boca y apartarse de la sociedad para no contagiar a los demás. La lepra era una enfermedad terrible en la época de Jesús. La gente, ¿verdad? Muchas veces bajaban sus defensas y hacía que pudiera coger otras enfermedades como tuberculosis o cualquier otra enfermedad infecciosa. Se caían las cejas, se caían las pestañas, la piel alrededor de los ojos como que se arrugaba y quedaban profundos surcos, que le daban la imagen de como si fuera a un león, los dedos de las manos y los pies se atrofiaban o muchas veces eran absorbidos, la voz se volvía ronca porque le afectaba también a la faringe. En fin, era notoria la enfermedad fuera por donde fuera. Tú tal vez estés pensando, bueno, esto pasaba en la época de Jesús, pero a mí me gustaría enseñarte hoy una cosa. ¿Me podéis poner? Este es el hospital de Fontillas. Como veis, es un hospital especial, se ve bonito, porque este hospital que fue abierto en el año 1909 era el que albergaba y cuidaba a los leprosos. Fíjate que está en Alicante, cerca de Deña. Juan Marcos y yo hemos ido muchísimo a Deña porque hasta nuestra cuñada vivió en Deña y nunca nadie nos presentó, ni nunca nadie nos llevó allí y nos dijo, mira, aquí está el hospital. ¿Por qué se abrió en este sitio? Porque en este sitio de España era donde había más leprosos. Y antes de que se abriera, los leprosos estaban metidos en las cuevas y escondidos. Y entonces decidieron hacer esto que era una gran ciudad, os voy a decir que tenía 700.000 metros cuadrados. O sea, tenía de todo, unos 25 edificios, tenía lavandería, tenía escuela, tenía su propia policía porque la policía de fuera no quería entrar en este lugar. Era como una ciudad. Pero la gente de los alrededores le tenía tanto miedo que, por favor, quiero que os fijéis en la siguiente imagen que no se ve muy bien, pero al fondo veis la muralla de tres metros que habían construido no para que ellos no pudieran entrar, porque ellos no iban a entrar, sino para que no saliera la gente que estaba dentro. Llegó a tener 450 enfermos de lepra y pasaron más de 3.000 pacientes por ahí. En el 1900, no hace tanto tiempo. Y ahora quiero presentaros a María. Bueno, María era la modista del pueblo, ¿verdad? Ella, bueno, era ahí una de alta costura, pero a los 26 años cogió la lepra. Y entonces la mandaron para aquí. Allí, pues ella se curó completamente, porque hoy día la lepra se cura, se casó y salió del centro. Pero cuando salió del centro, ella cuenta que no le decía a nadie que había tenido la lepra, porque si se lo decían, los niños no querían jugar con sus hijos y lo llevaban a escondidas. Su marido murió, murió de otra enfermedad, y ella ha regresado al centro otra vez, porque allí es donde se siente cómoda y donde no se siente juzgada. Está sanada, pero veis que tiene las huellas todavía de la enfermedad. Leía también el caso de Abilinio, que era un camionero, que también fue a vivir allí. Cuando se sanó, salió a trabajar y él ni siquiera fue a la boda de su hijo, porque su familia sí que sabían que él había tenido la lepra. Y ni siquiera fue, vio la boda de su hijo desde la puerta de la iglesia, porque la gente no quería estar con ellos. No os estoy hablando de la época de Jesús, os estoy hablando de nuestros tiempos. Cada día hay 600 nuevos casos en el mundo de lepra, 55 menores de 14 años. El 60% de estos casos están en la India, en Brasil y en Tailandia. Y tú tocarías a un leproso, te acercarías a él. La iglesia de los primeros siglos era una iglesia que se caracterizaba por estar cerca de los enfermos y de los pobres. Ese era su llamamiento. Una vez que la iglesia se hizo oficial, fue cuando empezamos a mantener las distancias. Pero la iglesia que fundó Jesús era una iglesia que estaba con los leprosos y con los que sufren. Me gustaría esta mañana hablarte de un leproso famoso, un leproso que todos conocemos. Os voy a hablar de él, pero indirectamente os voy a hablar de otra persona. Y para eso, por favor, os voy a pedir que busquéis en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Esperad que yo lo voy a leer aquí porque yo desde aquí esa letra casi no la veo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Ahora bien, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y esa es la nueva versión internacional. Si veis que algo está diferente, pues en esencia dice lo mismo. Ahora bien, Gieizi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo. Mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces, Gieizi salió en busca de Namán. Cuando Namán vio que Gieizi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? Preguntó. Sí. Pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Namán. Así que le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Gieizi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo, le preguntó, ¿a dónde fuiste, Gieizi? A ninguna parte, contestó. Pero Eliseo siguió, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Namán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Namán para siempre. Cuando Gieizi salió de la habitación estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Todos conocemos la historia de Namán, ¿verdad? Namán es un capitán sirio, un hombre de poder, un hombre acostumbrado a la guerra que coge la lepra y entonces se va a ver a Eliseo. Eliseo era un profeta que debía de vivir en una casa muy humilde, con los recursos mínimos y necesarios. Y tú imagínate cuando de repente te aparece alguien en tu puerta con un Rolls, con un montón de coches llenos de ropa, de oro, de plata, todo lo que se formaría allí. Aquí todos estaríamos con los móviles intentando sacar fotos instantáneas, ¿verdad? Pero lo que nos dice la Biblia es que Eliseo ni siquiera bajó, como que no le impresionaban esas cosas, como que le dio igual. No le impresionaban las cosas que tenía Namán, pero sí que quería bendecirlo. Y por tanto le dio la solución para que su lepra se currara. No quiero pararme mucho porque no es de Namán de quien os quiero hablar, pero sí que Namán al final obedece y se sumerge las siete veces en el río. No seis, ni ocho, ni nueve, sino las siete que Dios le había mandado, ¿verdad? Y como la obediencia muchas veces es la excusa que Dios tiene para bendecirnos, Dios bendijo a Namán con la sanidad. Bueno, Namán, tú te puedes imaginar, ¿no? Estaría contento. Bueno, a mí si me dicen que me he sanado de la diabetes, que ya no tengo que tener nada, no sé lo que haría. No me lo quiero ni pensar, estaría eufórico, lleno de alegría. ¿Y él en qué pensó? Pues en bendecir a aquel siervo de Dios, a Eliseo, en llevarle los regalos que traía. Pero es que este Eliseo era inamovible. Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Esa fue la palabra de Eliseo. Ahora, yo me imagino a Giaizi dándole vueltas en la cabeza. No sabemos mucho de Giaizi, probablemente era de la escuela de los profetas, pero él estaría dando vueltas en la cabeza. Y lo que yo puedo ver en el texto es que como que Giaizi pensaba, este enemigo, este sirio, porque estaba machacando al pueblo de Israel, ¿se va a ir así sin nada? Ahora, si alguien se merece un regalo, somos nosotros. Es que a él le sobra por todas partes. ¿Qué mal hay en que cojamos algo? Si nosotros no tenemos la escuela de profetas, está en lo mínimo. ¿Qué problema va a haber? Y él como que se monta su plan y se va a buscarlo. Él piensa, sí, sí, mi amo le mandó irse, pero yo voy a ver cómo arreglo esto. Y fíjate que se va detrás de él y dice el texto que cuando Naamán lo vio, se bajó del carro de guerra. Y eso nos muestra todo el respeto que tenía Naamán por este hombre, porque un general como él no se bajaría para hablar con un sirviente, pero Naamán sí que lo hizo porque era un corazón renovado, un corazón rebosando de alegría. Y se le acerca a él y habla, ¿y qué pides? Y entonces Gieizi, probablemente un profeta a ser llamado de los grandes, ¿quién sabe si tal vez hoy podríamos estar diciendo Elías, Eliseo y Gieizi? ¿Verdad? Pues este profeta le dice tres mentiras. La primera mentira, mi amo me manda, mentira gorda. La segunda mentira, acaban de llegar dos profetas, mentira gorda, gorda. La tercera mentira, Eliseo pide 34 kilos de plata y dos mudas de ropa. Claro, como eran dos profetas, él como que montó bien su estrategia. Tercera mentira. ¿Pero qué hace Naamán? Naamán le da todo lo que le pide. Y es más, encima le dice, hombre, ¿cómo vas a ir tú cargando con todo esto? Coge mis siervos y que te lo lleven. Y él, Gieizi, que bueno, también debía de ser un poco cómodo, pensó, vale, vale, que vengan, que vengan. Ahí se fue, pero solo justo hasta su casa, que debía de estar en las afueras, y cuando llegó a su casa, cogió todas las cosas y la escondió. Tal vez pensando que Dios no se iba a enterar, que el profeta no se iba a enterar, ¿verdad? Ah, pero ahora toca tener la entrevista con el profeta. Eliseo lo llama o él va, ¿verdad? Y lo confronta. ¿A dónde fuiste, Gieizi? Esto es como cuando pillamos a los niños, ¿no sabes? Que le preguntas a ver si confiesan y por lo menos tienes el atenuante de haber confesado. Si dices la verdad, te castigaré menos, ¿no? ¿A dónde fuiste? Ah, pero Gieizi no estaba por la labor. A ninguna parte, le dice. Y ahí el profeta da sentencia inmediata y una sentencia atroz. Por cuanto me has mentido, por cuanto no has tenido en cuenta que no era el momento de coger regalos de nadie, tú vas a tener la lepra que tenía en Amán. Tremendo castigo, porque la lepra empezaba por unas manchas y llevaba un lento proceso. No te volvías leproso de un día para otro. Pero date cuenta que en Amán instantáneamente tuvo toda la lepra que tenía, o Gieizi tenía toda la lepra que tenía en Amán, ¿verdad? Gieizi pasó a vivir con el profeta, a tener que vivir solo. Pasó a estar aislado de todos para morir y para morir solo. Un castigo, como pocas veces ha habido. Y es más, no solo para él, sino también para su descendencia. Inmediatamente este hombre quedó leproso. Ahora, lo que yo quiero que pensemos es que a veces nosotros actuamos como Gieizi. Nos creemos que podemos pecar, que podemos hacer las cosas a escondidas en nuestra habitación y que Dios no nos ve. Tenemos esta actitud infantil porque déjame que te diga que todos somos un poco infantiles en algún momento de nuestra vida. Y como que Dios no se está enterando o si se está enterando, la gracia lo va a cubrir todo. El pecado siempre tiene consecuencias en nuestra vida. Aunque la gracia lo cubra, vas a tener que pagar las consecuencias por el pecado. Vas a pedir perdón después, pero las consecuencias del pecado van a seguir en tu vida. Es verdad que a veces la vida nos ataca, nos da fuerte, nos da duro, los problemas vienen, no hemos hecho nada. Pero muchas veces nosotros nos los hemos buscado porque estamos jugando con la santidad de Dios. Y eso hay que pagar un precio, igual que Gieizi. Hay que pagar un precio. No te quepa la menor duda, no pienses, déjame libre y nadie se enteró. Dios lo ve todo, lo sabe todo, ¿verdad? Y no quiere decir que te vayas a levantar leproso, pero si tú te mantienes en el pecado, tu vida no va a ser igual que si tú confiesas y dejas el pecado. El pecado tiene consecuencias y la lepra muchas veces lo que nos habla es de ese pecado que va poco a poco hasta que se apodera completamente de nuestro cuerpo. Pero me gustaría que siguiéramos con los leprosos. Ahí tenemos a Giezi, quise buscaros una imagen amable porque me parecía muy duro el tema. Vamos a otros leprosos que se encuentran en Segunda de Reyes 7, 3. Un poquito más adelante lo tenéis. Segunda de Reyes 7, versículos de 3 al 10. Aquí no sabemos el nombre de los leprosos, ¿verdad? No nos debe de hacer falta que lo sepamos porque si la Biblia no quiere que lo sepamos, pues por algo será. Pero dice, Segunda de Reyes 7, 3. Sucedió que había cuatro hombres con lepra, sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allí si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Muerto de una manera o de otra. Así que al ponerse al sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros. El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa. Comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. No sabemos quiénes son estos cuatro leprosos. Cada uno de ellos debía de tener una historia diferente, venir de un contexto diferente. Lo que sí sabemos es que ellos estaban al margen de la ciudad y fuera de la ciudad que está siendo atacada por los arameos, de lo que eran Amán. Por eso decimos, es que Giaizi tenía su razón. A ver, es que esta gente se las traía. Era un sitio, ¿verdad?, como pocas veces ha habido. La gente se estaba muriendo literalmente de hambre. No había agua. Estaban comiéndose unos a otros. Era una situación desesperada. Ya no había nada que hacer. Una guerra terrible y terrorífica, ¿verdad? Y allí están estos cuatro hombres. Estos cuatro leprosos los han echado de la ciudad. Claro, ellos vivían de lo que la gente les echaba, ¿verdad? Lo que les echaban. Pero es que ahora nadie les echaba nada porque nadie tenía nada. ¿Qué tenían que perder? ¿Qué tenían? Si entraban en la ciudad, malo. Si iban al otro ejército, pues igual tenían alguna posibilidad. Porque la verdad es que los asirios no eran tan duros con la lepra como eran los israelitas. No les ponían unas leyes ni unas normas tan radicales como sí que venía dentro del pueblo de Israel. Entonces decidieron ir al campamento. Me gusta de estos hombres que son personas proactivas. Podían esperar a que llegara la muerte como estaban esperando los de dentro. Porque tú fíjate que ya el profeta había predicho que iba a pasar la hambruna. En el versículo 1, escucha el mensaje del Señor. Porque claro, cuando el rey vio todo lo que estaba pasando, ¿tú sabes con quién se enfadó? Con Eliseo. Porque como era el hombre de Dios, se enfadaron con Dios y le fue a reñir a Eliseo. Y Eliseo le dice, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, siete litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. O sea, mañana va a pasar el hambre. Pero estos no tenían ni idea. Y tú imagínate que allí están los soldados, ¿verdad? Y ellos como que de repente escuchan caballos galopar, escuchan gritos y se empiezan a imaginar que viene un gran ejército. Unos a otros empiezan a decir, vamos, huyamos, que aquí estamos muertos. Y les entra tal pavor que lo dejan todo. No cogen nada, absolutamente nada. Ellos pensaron, nuestra vida, queremos salvar nuestra vida. Ahora tú te puedes imaginar por un momento aquellos cuatro leprosos cuando llegan, entran a una tienda y dicen, uy, aquí esto está vacío y hay comida. Y empiezan a comer. Y van a otra tienda y dicen, uy, esta también está vacía. ¿Tú te imaginas el festín que se habrán dado? Es que yo ojalá que sepa cuando me voy a morir para darme un festín así y comer todo lo que pueda, todo el chocolate, todo el dulce, todos los pasteles. Ojalá me ocurriera a mí una cosa así. No se lo podían creer. Y si había alguien que estaba herido por la sociedad, eran ellos. Porque ellos habían sido echados. Ellos no eran tenidos en cuenta. Porque cuando tú pasas hambre y necesidad y de repente te viene la abundancia, en lo que piensas es en almacenar, porque te vuelve otra vez la escasez. Pero fíjate que allí no había ni un predicador, ni un telepredicador, ni había mensajes por YouTube, ni había nada. Pero el Espíritu Santo habló al corazón de estas personas. Y dice para mí una de las frases más cargadas de significado de la Biblia. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Ellos no tenían obligación contra aquel pueblo, porque aquel pueblo los había desechado. Pero aún así, ellos pensaron en los demás. No hay disculpas, sea cual sea la condición que tú tengas. El estado de tu lepra, el estado de tu enfermedad, el servicio, siempre va a ser la puerta de salida de tu situación. Tú me podrás decir, tú no sabes cómo yo me encuentro, es verdad, pero sea cual sea tu situación, algo podrás hacer por Dios. Aunque sea estar echado en la cama orando, pero algo podrás hacer por Dios. El servicio es el que nos abre la puerta. Ellos decidieron compartir y servir a su generación y ahí vino su liberación. Y vino liberación para ese pueblo que estaba condenado a la muerte. Si ellos se hubieran callado, esa agonía hubiera durado días, semanas, o Dios sabe cuánto tiempo. ¿Quién es capaz de ofrecer esperanza cuando la mayoría te ha dado la espalda? ¿Quién es capaz de tener un comportamiento ejemplar cuando los demás te han dicho que tú no sirves y que te vayas fuera, que no puedes estar con los demás? Pues estas personas lo fueron. Y estas personas nos enseñan, nos enseñan a darle sentido a nuestras crisis y a nuestros problemas. Nos enseñan que la clave no está en frustrarnos, deprimirnos, sentirnos los peores del mundo, los peores tratados por Dios, sino en ser de bendición para los demás. Y Dios ahí te va a sorprender, porque Dios es el maestro de las soluciones milagrosas. Esto es algo que me maravilla de Dios, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que todo un ejército iba a huir por escuchar unos ruidos que uno ni sabe ni dónde venían? ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? ¿A ti se te hubiera ocurrido? A mí no, pero Dios hace las cosas así. Cuando estamos dispuestos a servirle y a seguirle, Dios va a mover todo para bendecir nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer con tu crisis? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? ¿Qué estás haciendo con tu agonía, con aquello que te carga el corazón? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás quejándote o estás sirviendo según tu capacidad para lo que Dios te mande hacer? Porque tu futuro va a depender muchas veces de ello, ¿verdad? Y me gustaría terminar con otro leproso. Hoy va de leprosos. Y este leproso está en Lucas 5. Lucas 5, del 12 al 14. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó el rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, si tú quieres, puedes sanarme y quedarme limpio. Jesús extendió la mano y le tocó. Si quiero, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Entonces, Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, presenta ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Alguien esta mañana, después de la predicación, me decía, Bueno, no todos los casos que se creían que eran lepra, pues eran lepra y es así. Vale, ellos le tenían tanto miedo a la lepra que cualquier mancha, como podría ser una psoriasis o una dermatitis, pensaban que podía ser lepra. Y entonces, si se curaba, tenían que presentarse ante el sacerdote. Pero fíjate bien que Lucas, que es muy conciso en lo que él escribe, dice que era un hombre que tenía una lepra muy avanzada, muy avanzada. O sea, no era una mancha que tuviera en la piel, algo que pudiera ofrecer duda. Cuando la lepra era muy avanzada, como os decía antes, la voz ya era ronca porque le afectaba la faringe. Incluso desprendían un mal olor, ¿verdad? Las extremidades ya prácticamente no estaban. Y era, o sea, no podía esconderse. Ahí no había manera de esconderse. Aunque llevara ropa larga, todo el mundo sabía. Además, no podía esconderse por la ley. Ahora tú fíjate que aparece el leproso. Y ve a Jesús, ¿verdad? Lo que la ley dice es que no te podías acercar a un leproso a dos metros. Menos de dos metros no te podías acercar. Y si hacía viento, a menos de cincuenta. Tú fíjate. Y este leproso ve a Jesús. Y tú fíjate lo que hace la necesidad. Que él no piensa en todas las normas, en todo lo que dice la ley, en todo lo que dice su sociedad, en todo lo que dicen sus rabinos. No piensa en nada de eso, sino que se acerca a Jesús y se postra delante de él. Porque esto es lo que hace la necesidad. Cuando uno tiene necesidad, y lo vemos en muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, lo único que quieres es acercarte al Maestro, para que Él pueda tocar tu vida, para que te pueda sanar, para que te pueda dar una palabra. Dice en Job un versículo que me gustaría leeros, Job 10, 4. Este creo que lo voy a leer ahí. ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? Este es Job, que le está hablando a Dios. Dios, tú tienes ojos, ¿sabes lo que pasamos? Luego le sigue diciendo, ¿cuántos años vives tú? Tú vives por la eternidad, pero nosotros no. O sea, ¿cómo tú nos vas a comprender a nosotros? Pero entonces viene Jesús, entonces viene Jesús, nace en un pesebre, Dios hecho hombre, sufriendo como sufres tú, pasando necesidad, pasando hambre, teniendo sueño como tenemos tú y yo, y Él se acerca al dolor de las personas. Jesús nos dice, Dios te ama, Dios tiene un corazón compasivo, Dios te quiere tocar y se quiere acercar. ¿Tú sabes cuánto tiempo haría que nadie tocaba a este leproso? Yo no lo sé, pero me puedo imaginar que mucho tiempo, mucho tiempo, que nadie se le acercaba, que nadie le daba una palabra de ánimo, que nadie le consolaba. Y aquí está Jesús, se rompe todas las normas. Esto me maravilla de Jesús, Jesús rompe todas las normas, todas las normas sociales, todas las normas religiosas. Él lo que le interesa es la gente y por la gente se acerca, se baja y toca. Y Jesús le toca y lo sana. Y una sanidad completa, es una sanidad instantánea. Igual que el pobre Gieisi instantáneamente recibió la lepra, este hombre instantáneamente recibió sanidad. Y es más, él debía de ser de un pueblo de Galilea y Jesús le dice, vete a Jerusalén y enseña a los sacerdotes para que ellos certifiquen que realmente tú has sido sanado. O sea, que tuvo que hacer un largo viaje para certificar su sanidad, porque la sanidad de Jesús había sido completa. Él se acercó con humildad, pero se acercó sabiendo que el amor soberano iba a responder con poder soberano. ¿Verdad? Pero lo que Jesús más vio fue su necesidad de cariño, su necesidad de afecto, su necesidad de amor. Jesús te ve a ti y me ve a mí y sabe lo que necesitamos. A veces nos parece que lo que más necesitamos es una sanidad física, pero a lo mejor lo que estamos necesitando es un toque del Dios de amor. Un toque de ese Dios que lo ha dado todo por ti. Un toque de ese Dios que te ama y que te comprende. Un toque, un abrazo de ese Dios poderoso que al mismo tiempo es cercano a ti. Nosotros, muchas veces, cuando el dolor ataca nuestras vidas, nos enfadamos con Dios, dejamos de orar, empezamos a llorar, empezamos a quejarnos con el hermano, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los pastores, nos quejamos de la iglesia y dejamos de orar. Y yo te digo una cosa en esta mañana. Nunca dejes de orar. Aunque estés enfadado, no dejes de orar. Aunque pienses que Dios te ha decepcionado, díselo, pero no dejes de orar. Aunque te sientas abandonado, díselo, porque si algo nosotros aprendemos en los salmos es el lenguaje del sufrimiento. Dios entiende el lenguaje del sufrimiento. Dios sabe cómo te sientes y lo que quiere es que se lo digas a Él, porque Él es el que puede hacer algo con tu dolor. ¿Por qué te lo callas? ¿Por qué lo guardas? ¿Por qué no hablas con Él? Porque si hay algo que Dios no rechaza es el corazón humilde y la actitud sincera delante de Él. Todos necesitamos un toque de Dios, sea cual sea tu circunstancia, sea que tengas una lepra que tú te la has buscado por tus malas decisiones o que te ha venido porque las circunstancias han sido así, sea que te hayan echado de la ciudad, que te hayan echado del pueblo. Todos necesitamos el toque de Dios. Pero ¿sabes qué te digo? Que Dios está aquí para tocarte. Jesús está aquí para tocarte. Él ha venido para acercarse a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Dice Walter Wink, si Jesús no hubiera vivido nunca, no hubiéramos sabido inventarlo. No hubiéramos tenido tanta imaginación para imaginarnos a un Dios tan cercano, a un Dios caminando y sufriendo con nosotros. Yo te voy a pedir en esta mañana que tú toques al que tienes a tu lado. No tienes que tocarle mucho si tienes miedo del COVID, pero tócale, dale un toque al que tienes a tu lado. El COVID nos ha quitado el tocarnos, nos ha quitado el abrazarnos. Si tú tienes mucho temor, no lo hagas. Total, puede venir un dron y nos puede liquidar todos, pero no lo hagas. Pero toca al que tienes al lado, ponle la mano encima, no tengas miedo. En la reunión de la mañana, la gente tocaba más y cooperaba más. Toca al que tienes al lado, mira, no pasa nada. Y pide a Dios que te toque en tu necesidad. Ora en silencio por tu hermano, por ese toque que él está necesitando. Sí, Padre, estamos delante de ti como personas necesitadas. Estamos como aquellos que nos sabemos heridos, traspasados por el dolor. Como aquellos, Señor, que sabemos que tenemos lepra espiritual. Y venimos a ti porque necesitamos tu toque. Porque necesitamos, Señor, tu amor. Necesitamos tu cariño, necesitamos tu abrazo. Y en esta mañana yo te quiero pedir que cada uno de mis hermanos pueda sentirse amado por ti. Que pueda sentir que tú sí le importas. Que pueda sentir que él ha estado dispuesto a recorrer el camino que le separaba de los hombres. Venir a la tierra, morir en una cruz para poder abrazarte. Para darte vida, para darte salud, para darte abundancia. Oh, Dios, manda tu poder de amor sobre las vidas. Tu toque sanador, tu toque restaurador. Toca las vidas en el nombre de Jesús. Aquellos que nunca te han dado una oportunidad que te la puedan dar hoy. Aquellos que están enfadados contigo, que se puedan volver a ti. Aquellos, Señor, que piensan que Dios ya no se mueve en su medio. Que puedan ver cómo tú eres real. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra. Porque tú eres bueno, aleluya, Jesús, aleluya, aleluya. Bendito eres, santo, santo es tu nombre. Dios os bendiga, muchas gracias, nos vemos en la próxima.